¿Qué es la cohesión y articulación del mundo? Y tenían en el piso 20 gatos, entonces bueno, quejas de vecinos y tal, hasta que llega la policía, los urbanos de Roma para sacarlas de allí y expulsarlas. Se expulsan, se expulsan del país. O sea, tremendo, ¿eh? Sí, se expulsan del país, se expulsan del país, tan curioso, parece tan tonto, ¿no? De los gatos, por culpa de los gatos, de su amor por los gatos, que les hagan de comer, entonces los vecinos se quejan porque molestan, porque fíjate, van de comer a los gatos cuando la gente está muriéndose de hambre, bueno, se monta ahí y las echan. ¿Y qué pasó con los gatos? Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y hoy tenemos a Concha, a Concha Fernández Martorey, que es una filósofa, es escritora, está también en, ahora administrativamente estás jubilada, pero estás trabajando también exactamente con toda tu actividad intelectual. Ha publicado muchos libros, libros de mucho contenido y sólidos, ella es una especialista en Walter Benjamín. Ha publicado Crónica de un pensador, Estructuralismo, Lenguaje y Discurso, La Caja de Pandora, Historia de la filosofía compartida también con Pérez Montaner, de Roland Barthes, también es una especialista. Y bueno, yo me he bajado algunos de sus artículos y he leído algún libro y realmente estamos ante una figura deslumbrante de la filosofía y una escritora también fuera de lo común que sigue, es la estela de María Zambrano. Entonces, bueno, si te parece, podemos empezar por la charla, como hicimos el miércoles pasado, y después hacemos un poquito de debate y preguntas, cuando quiera. Vamos a ver cómo lo explica ahora Zambrano. Este sería un poco el nudo de lo que yo voy a tratar ahora de desgranar, un poco paso a paso. Bien, en El hombre lo divino, que es ese texto central de su filosofía, María Zambrano dice, es en las llamadas cosmogonías donde primeramente hace su aparición el amor. Y las cosmogonías que sabemos son, pues, los textos sagrados de Homero y Siodo, que encierran realmente un enigma, y un enigma que, como tal, es una especie de contradicción. En El hombre lo divino, María Zambrano dice lo siguiente, El amor es la fuerza que une, la fuerza que da cohesión a los seres de la naturaleza, a los fenómenos de la naturaleza. El amor es la fuerza, la potencia, que articula, que ordena, que organiza, etc., la naturaleza. Y al mismo tiempo, el amor es también la fuerza, que, la potencia, que asegura la reproducción y la continuidad de las especies. Es la palabra poética la que, y es la creación artística la que nos dice algo de la auténtica realidad del ser humano. Observemos cómo construye esta razón. Es razón y es poética, es filosofía y es poesía, por lo tanto, hay un ingrediente filosófico que se nutre de la filosofía europea, y hay un ingrediente poético que se nutre de la creación literaria, incesantemente creadora, que es propia de Europa. De eso que llama María Zambrano, ese frenesí de la creación que se llama Europa. Bien. En un tercer momento, en el siglo XIX, ambas cosas son cuestionadas, lenguaje y la historia. Reaparece la conciencia lingüística y la conciencia histórica. Y es ahí donde se va a situar la herencia más directa, más próxima, de María Zambrano. En tres autores. Nietzsche, la conciencia lingüística. Heidegger, que representaría la conciencia histórica, aunque hay muchos otros autores, por supuesto, que están ahí en medio. Y Ortega, que representaría la razón vital. No lo voy a querer explicar yo, sino que hable María Zambrano de qué es esto que está haciendo. Dice, más verídica suele ser la leyenda y la literatura en su ficción, pues por lo mismo que no pretende ser verdad, puede recoger algo de lo que la historia desdeña. Pues la historia es la suma de las historias. Por eso el novelista adquiere ese rango extraordinario por encima del historiador. Pues la historia es que el historiador hace, es producto de empobrecedora abstracción, donde sólo ciertos individuos y ciertas acciones de esos individuos cobran relieve. Mientras que ella consiste en verdad en las historias de las criaturas anónimas. Realidad la más real, que sólo el arte puede aceptar y poner de manifiesto. La poesía ha descendido una y otra vez a los infiernos para reaparecer cargada de historia, ya un de historias infernales, atreviéndose a permanecer en esos ínferos inagotables del alma humana. Son citas de Zambrano, de España, sueño y verdad, donde Zambrano trata de aplicar su razón poética a la creación artística y literaria española, a lo que es, digamos, su identidad cultural, a lo que ella llama la misteriosa vida española. Desde María Zambrano, la vida intelectual había ido decayendo paulatinamente desde una mortal desgana que comienza a invadirnos bajo el reinado de Felipe II hasta la paralización del pensamiento, la petrificación de la vida española. Mientras Descartes, en Francia, en la Europa del siglo XVII, rompe por el momento con toda idea adquirida, como decíamos antes, ¿no?, para extraer de su soledad unas pocas ideas claras y fecundas, no hay ningún español que, vuelto hacia sí, examine los pasos dados por el Estado español. España había sido forjada en torno a un gran dogma, el dogma de España. Una católica, defensora hasta su propio aniquilamiento de la fe, cuya tesis sirvió a los reyes católicos y al cardenal Cisneros para forjar la unidad nacional. Bien, estamos ante lo que María Zambrano llama el ensueño ancestral, el mito del imperio, una victoria ganada a base de la expulsión de los judíos, la expulsión de los árabes y la destrucción de los símbolos de América. Y esta expulsión, esta destrucción, se cubre, se oculta, se encubre bajo ese manto de gloria, esa victoria del imperio, ese mito del imperio, porque, y es lo que produce, esto es lo que provoca, según María Zambrano, la parálisis del pensamiento. Es lo que provoca que España realmente no quiere pensarse a sí misma. Y entonces, a falta de filosofía, ese sistema que nos permite realmente, los conceptos que nos permiten hacer la autorreflexión, a falta de filosofía, dice María Zambrano, nuestra novela, desde Cervantes a Galdós, pasando por la picaresca, nos trae el verdadero alimento intelectual del español, en su horror, por el sistema filosófico. Es en ella donde hemos de ver lo que el español veía y también lo que el español era, también de lo que carecía. La historia de España es poética por esencia. La obra creadora que es donde, digamos, se consolida, ¿no?, ese amor. Pero ella personalmente, en sus escritos, como todo creador, tiene también un reflejo de su experiencia personal. ¿Tú consideras que ella, en su vida personal, llegó un momento a tocar ese amor, si quieres, místico, trastendental, que plantea en su obra, en su vida personal, ¿a qué te refieres? ¿En su vida, en sus relaciones amorosas, por ejemplo? Bueno, ella tuvo varias relaciones amorosas un poquito complicadas, algunas, porque estuvo enamorada de un primo suyo, que además le llevaba bastantes años, y eso cuando era muy joven, no sé si tenía 13, 14 años, y se enamoró de un primo suyo, que tenía 22 años, que llevaba 7 años, ese era realmente el amor de su vida, en ese momento, y además, un poco que cala a lo largo de su vida, su padre estaba en contra de este amor, y luego, por circunstancias de que él se va a venir a Japón, pues entonces ya queda resuelto, por ejemplo así, y se disuelve. Cuando estás tan solo y tan desamparado, al final los animalitos te sirven de compañía, y tenían en el piso 20 gatos, entonces bueno, quejas de vecinos, y tal, hasta que llega la policía, los urbanos de Roma, para sacarlas de allí y expulsarlas. Se expulsan, se expulsan del país. O sea, tremendo, porque sin ningún... Se expulsan de Roma, pero se expulsan del país. Y luego el hecho de venir. Entonces cuando se van a Suiza, a Ginebra, van a ir a ir. O sea que realmente esa mujer, las vicisitudes vitales, fueron tremendo. No es este hecho tan curioso, parece tan tonto, ¿no? De los gatos, por culpa de los gatos, de su amor por los gatos, que les daban de comer, entonces los vecinos se quejan porque molestan, porque fíjate, daban de comer a los gatos cuando la gente se está molestando de hambre. Bueno, se monta ahí y realmente una... y las echamos. ¿Y qué pasó con los gatos? Pues mira, los gatos, ¿sabes que tuvo que pedir ayuda, creo que entonces al ministro de Cultura de esa época, de la época, cuando vino aquí a España, para traer en el avión a los gatos, porque ella, ese amor tenía tremendo, claro, es que hay que entender que cuando te falta el amor humano, o sea, necesitamos amar. Primera cosa importante del amor, necesitamos amar, como sea, si no es a una persona, a un gato, y si no a los geranios. Amados. Pues sí, trajeron a sus gatos. No sé, a los 20, pero... ¿En avión? Sí, sí. ¿Y en la bodega? ¿O con los pasajeros? Porque en la bodega llegarían hechos mojama, ¿no? Igual le dieron un sedán y trajeron a los gatos. Ahora, si le dieron un asiento a 20 asientos a 20 gatos... No, supongo que bueno. A ver, una figura, una intelectual de la talla de María Zambrano, si ni ese pequeño detalle pudiera... Por favor. Ya no hay locos, amigos. Ya no hay locos.